A desgaciado Miembro se entumece Haz como el árbol seco reverdece O como el germen enterrado late Resurge, alienta, grita, anda a combate Vibra, ondula, refruena, resplandece Haz como el río con la lluvia crece O como el mar contra la roca bate De la tormenta al iracundo empuje No hace balar como el cordero triste Sino rugir como la fiera ruge Sino rugir como la fiera ruge Levántate, revuélvete, resiste Levántate, revuélvete, resiste Haz como el toro acorralado mujer O como el toro que no mujer empuje Haz como el toro acorralado mujer Levántate, revuélvete, resiste Anda a combate Anda a combate Buenas noches, querido pueblo de Yauco Gracias por recibirnos Los amamos, los queremos Y seguimos con el concierto